La Generalitat, lejos de ser una solución o una ayuda a la solución, se ha convertido en un problema para las empresas, porque no paga, porque no tiene liderazgo, porque no es capaz de plantear el futuro. Y, por tanto, lo primero que tiene que hacer la Generalitat valenciana para tener un mínimo de credibilidad es pagar lo que debe. Y hoy se ve en todos los sectores económicos cómo la Generalitat está constituyéndose como una fábrica de construcción separados. Y eso es intolerable.